¿Qué es Guayra? Guayra es la incubadora de negocios tecnológicos del Grupo Telefónica. Se inició hace aproximadamente tres años. La primera ciudad donde abrió Guayra fue en Bogotá, en Colombia. Es un proyecto que se inicia de parte de Telefónica con la idea de fomentar el emprendedurismo en tecnología, de poder apoyar el desarrollo de los emprendedores en varios de los países donde operaba. Inicialmente pensado en Latinoamérica, para siete ciudades de Latinoamérica, que es donde actualmente opera. Luego caminó muy bien el proyecto y se extendió a varias ciudades de Europa, con lo cual hoy hay 13 ciudades en el mundo que operan como Guayra. La incubadora lo que hace es dotar a los emprendedores de cuatro cosas principalmente. Uno, el financiamiento. Les entrega 50 mil dólares a cada empresa que se hace, digamos, ganadora del derecho de ser incubada. Luego se le da el espacio. Son oficinas durante ocho a nueve meses que gozan de un espacio con todas las facilidades, desde internet de altísima velocidad. Es su oficina durante los siguientes ocho o nueve meses. Tienen acceso a una red de mentores de primer nivel. Mentores, no sé, gente como Gonzalo Vegaso, que ha sido CFO de Google allá en California y hoy está con AG Group. Manolo Vega, que ha sido cofundador de derremate.com. Abogados también que han estado en transacciones, como Alberto Rebaza. Y así diversas personas que se reúnen con los emprendedores durante tres o cuatro veces durante el periodo de incubación para darles feedback o asesoría. Normalmente en esta industria, cuando uno incuba, el 20-25% es lo único que sobrevive. El resto va saliendo por distintos motivos. Se queda sin financiamiento. Todo el tema de tecnología requiere, o sea, 50 mil dólares puede ser mucho dinero como puede ser muy poco dinero. Dependiendo del proyecto, por lo general para tecnología no es tanto. O sea, está bueno para hacer un periodo de inicio. Nosotros por eso al final de cada generación hacemos un demo de antinversionistas porque por lo general necesitan 100 mil, 300 mil, 500 mil dólares para seguir desarrollando los siguientes dos años. Entonces, bajo ese contexto es que la tasa que te decía, que es como 25%, nosotros hasta ahora de los 30, hemos descartado de cerca 7 proyectos. Todavía estamos con una buena tasa de sobrevivencia y obviamente son unos pocos los que te hacen la rentabilidad del negocio porque para nosotros Guaira es un negocio. Tenemos una que es CinePapaya. CinePapaya ha sido un caso de éxito, es una empresa que nosotros invertimos. Nosotros siempre cuando invertimos damos todos estos servicios y todo lo que entregamos a cambio de un promedio del 10% de las acciones de la compañía. Somos un socio minoritario, siempre el negocio en control del emprendedor, pero con CinePapaya, por ejemplo, el aporte sirvió y hoy día ya después de dos años ellos han sido valorizados en más de 2 millones y medio de dólares y han recibido inversión por más de 500, casi 700 mil dólares, que han recibido ya de inversión hasta el momento. Otra compañía es Plaza Points. Plaza Points ha recibido alrededor de un millón y medio de dólares en aportes a una valorización de 4 millones de dólares. Entonces son casos que ya comienzan a sonar en el mercado local y los cuales son casos de éxito, porque antes no se han visto transacciones de ese volumen para emprendimientos de tecnología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.